¿Cómo son? Es la segunda vez que vengo aquí este año y estoy muy contento. Bueno, entonces os presento un poco mi celicienta. Mi celicienta no deja de ser una celicienta no al uso, pero sí la historia que todos podéis conocer. Han dicho que si Walt Disney le va a entrar a la cabeza se sorprendería mucho por ese trabajo que hemos conseguido. La verdad es que yo estoy encantado por la labor que mis bailarines y todo mi equipo hemos realizado. Y bueno, es una celicienta actual, sí, porque la hemos hecho en estos días. La inquietud que tenía el personaje principal, ya hablando con tu bailarina, lo tuvimos muy claro, o sea, partiendo de los sentimientos de... Queremos formar una celicienta sobre todo muy natural, con mucho carácter, sobre todo una celicienta que tuviera capacidad de decisión, que tuviera posibilidad de elegir, ¿no? Y de hecho, pues a lo largo de la obra vemos que pasa por muchos estados de ánimo, ¿no? Pero... Pero...